Arrancamos el video con la novedad de que el Tuca Ferretti explotó en contra del jugador de las chivas que Ed Cowell en respuesta al trabajo físico adicional que realiza en una clínica de Guadalajara para mejorar sus cualidades físicas, a lo que dijo que hay otros aspectos que el jugador debería enfocarse en mejorar. Antes de continuar con el video no te olvides darle like al video y suscribirte. En otra nota según información de Récord, el delantero del América, Henry Martín, estaría cerca de renovar su contrato con el club, pero una oferta proveniente de la Liga Árabe podría cambiar sus planes. Indica el medio que un club árabe le ofrece al mexicano triplicar su salario, pero de momento la bomba valora su permanencia en el América y su representante viajará a México para empezar a negociar la renovación. Las Palmas confirmó este martes la lesión del mexicano Julián Araujo, quien se lastimó la semana pasada en el partido ante Panamá. El parte médico del club indica que Araujo sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral derecho, pero no especifica cuánto tiempo estará fuera de acción y solo indica que su regreso dependerá de su evolución. Por último ya hay fecha para el partido de campeón de campeones entre el América campeón de la apertura 2023 y el equipo ganador del clausura 2024, el cual se llevará a cabo el domingo, 30 de junio en Los Ángeles. ¡Gracias!